Y mira, este miércoles se registraron dos robos con el mismo modus operandi. Uno ocurrió en el municipio de Guadalajara y el otro en Zapopan. En ambos casos a las víctimas las despojaron de una fuerte cantidad de dinero. En tan solo un día, sujetos armados cometieron robos en distintos puntos, pero con la misma forma de operar. Esto según las versiones recabadas por policías a los afectados. A las 12.15 pm, vía 911, se reportaba el primer asalto en la colonia Providencia, en Guadalajara. Ahí encontraron a un hombre que mencionó. Lo habían despojado de 180 mil pesos en efectivo. Los delincuentes lo siguieron y después tomaron el dinero. Ocurrió sobre avenida Rubén Darío, al cruce con la calle Al Camo. Esta persona es abordada por dos sujetos, pie y tierra, los cuales según refiere por todas armas de fuego, lo despojan de numerario, el cual le había intercambiado por un par de cheques en el interior de la institución. Y al salir, bueno, pues le hacen el despojo, le solicitan el maletín con el que llevaba guardado el dinero. Llegada las 4 de la tarde, el segundo robo era reportado en Avenida del Sol al cruce con López Mateos. De la misma forma, sujetos armados acorralaron a un hombre hasta quitarle 300 mil pesos. Policías de Zapopan rápidamente resguardaron la zona. Los causantes habían escapado hacia la avenida Mariano Otero. De esta manera, agentes de la Fiscalía Estatal llegaron hasta el lugar del robo para comenzar con las investigaciones. La recomendación por parte de la autoridad se mantiene, y es que puede pedir apoyo de policías para el traslado con el efectivo. Les hacemos saber a los ciudadanos que la policía de Guadalajara cuenta actualmente con un servicio denominado traslado seguro, el cual es fácil de usar, es simplemente una llamada al 33-1201-6070, en donde usted, como usuario de alguna institución bancaria, no se le cuestiona ningún monto, no hay ninguna cantidad requerida para hacer el traslado, y lo ponemos a disposición con todo gusto. Con imágenes de Alan López, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.